Aunque el pan es uno de los alimentos preferidos en la mesa de los colombianos, en Sin Carreta consultamos y descubrimos que su consumo ha disminuido ostensiblemente. ¿Qué estará pasando? Mara Camila Zúñiga de hecho estuvo este fin de semana horneando el pan más grande, que busca incluso imponer un récord mundial. Mientras en la Plaza Mayorista de Corabastos en Bogotá se hacía la preparación del pan más grande del mundo, con el que Colombia participará en los Guinness Record del pan, al otro lado de la ciudad la situación es completamente diferente. Hicimos un recorrido por algunas panaderías de la ciudad y nos dimos cuenta que realmente el costo del pan es elevado. Un pan que antes se conseguía a 200 pesos, ahora se consigue en 500 pesos. Y otro que se conseguía a 1000 pesos, ahora se consigue alrededor de 2000, 2300 pesos. ¿Será que este es el resultado o esto es por lo que los colombianos no comen pan? Está muy caro, sí. Yo por ejemplo, por mi parte yo como es integral, pero no todos los días. Los insumos están muy caros, el costo de vida está caro, todo está caro. No conceben es por el precio, mija, porque en las panaderías por obligación el pan está muy caro, pequeño y caro. Este panorama no solo lo perciben los consumidores del pan, sino también aquellos productores, comerciantes y panaderos que viven de esta labor. Los insumos de panadería están costosos, entonces la gente tiende a ahorrar un poco más, entonces tiende a comprar un poco menos de pan. El costo de la harina, el costo del azúcar y las margarinas ha hecho que el producto se haya elevado más de un 50 o un 60 por ciento, por no decir que al 100. ¿Cuál es el pan que ustedes prefieren comercializar en sus panaderías? El pan baguette, pan francés. ¿Por qué? Es uno de los que menos costos tienen en insumos. Corabasto se convirtió en el escenario para darle la bienvenida a 8 mil panaderos, los cuales contribuyeron a la creación del pan de 335 metros, considerado el más grande. Esto es un tema de iniciativa de la empresa privada, de todos los panaderos que quieren reactivar el tema del consumo del pan y nosotros en Corabastos, por vender todos estos productos, la harina, los huevos, la margarina, la levadura, quisimos también participar. Esperemos que con este pan, Colombia gane el Guinness Record del pan más grande del mundo e incentive a los colombianos a volver a comer pan.